En el 2077, ¿qué hace a alguien un crimen? Estaba a caer. Cyberpunk Edgerunners ha salido. Y como Trigger es la hostia y un poco creepy con el tema de las lolis, pues han hecho una serie de la hostia y un poco creepy con el tema de las lolis. Aún no he podido ver la serie, pero sí que he visto las hot takes que ha provocado. Y de entre todas, la que ha captado mi atención ha sido la del Gaslight. Ya sabéis, eso que se decía también sobre Arkane, que era una serie tan buena que hacía a la gente interesarse por el lol de mierda. De un modo similar, el número de jugadores de Cyberpunk 2077 ha experimentado una subida colosal debido al éxito de la serie, con miles y miles de jugadores volviendo al juego o experimentándolo por primera vez. Y no os voy a mentir, a mí estas movidas me flipan. Que un enorme grupo de personas se vea atraída a una obra debido al Sideguys es bonito, con esa especie de transversalidad entre la adaptación y el original, que en el caso del lol era gracioso y en el caso del Cyberpunk era curioso, hasta que alguien subió una imagen de mierda rollo Cyberpunk 2077 siempre fue bueno. Y ahí se me rompió algo. Probablemente el cerebro, porque los gamers tienen muchos LEDs pero pocas luces. O al menos muy poca memoria. Dejadme llevaros atrás en el tiempo. Corría el año 2020, vale, no ha sido un retorno muy atrás en el tiempo, y el tren del hype estaba a punto de aterrizar en la estación de nuestros culos. Porque los creadores de The Witcher 3, uno de los supuestos mejores juegos de la historia, volvían a la palestra con su nuevo y ambicioso videojuego, Cyberpunk 2077, un sandbox criminal con mecánicas de RPG. Algo así como GTA meets Fallout. El juego prometía absolutamente todo, desde gigamillones de contenido, hasta personalización tan apabullante que podías personalizarte hasta el nabo. Y para colmo, la cultura internetera había absorbido el videojuego por completo, con su maravillosa banda sonora presente en todos sitios, su Keanu Reeves y los maravillosos memes. Jek. Entre todo este percal, un algo más joven Nemo, que estaba aún flipándolo con el Black Ops Cold War, decide reservar el juego para PS4 una semana antes de su salida. Y en esos escasos días cae rendido ante la maquinaria de marketing y expectación. Y entonces el juego sale y... Bueno. ¿Sabéis qué? No os voy a poner un montaje mierdoso de bugs en plan Crowcat. El juego estaba roto, y eso lo sabéis todos. Y en PS4 y Xbox One casi que mareaba de lo mal que iba a nivel de frames. Pero a mí eso me daba igual. Yo estaba dispuesto a seguir jugando. Y así lo hice, incluso cuando un bug me jodió una secundaria hasta el punto de no poder completarla. Me gustaba la ambientación, tenía curiosidad por la historia y por Keanu Reeves, y los escopetazos en la cara siempre me van a entretener un mínimo. O eso pensaba hasta que... avancé un poco y... dejaron de hacerlo. Veréis. No creo que pueda defenderse de ninguna manera que Cyberpunk 2077 sea un buen juego. Menos aún uno infravalorado. Puede ser un juego con una historia infravalorada, porque evidentemente ese elemento aislado ha podido ser ignorado debido a los muchos problemas del juego. Pero es imposible negar que el conjunto global tiene más hoyos que un colador de Bob Esponja. Por mucho que la historia pueda ser buena, la conducción es una chusta, las misiones son casi todas la misma mierda, la capacidad de toma de decisiones palidece en comparación con obras que salieron una década antes, y, por encima de todo, el combate es atroz. Las barritas de vida matan la inmersión, la sensación de impacto brilla por su ausencia, el sigilo es una mierda y los enemigos son putas esponjas de balas. Solo en los segmentos de Johnny Silverham pude disfrutar de los tiroteos, ya que ahí los malosos palmaban de un balazo. Creo que el peor insulto que puedo dedicarle a Cyberpunk 2077 es que mientras lo jugaba, no paraba de pensar en que todo lo que propone su combate lo hacía mejor Fallout 4, y en las ganas que tenía de jugar a Fallout 4. Y Fallout 4 ni siquiera me gusta, solo es un buen pegatiros, que ya es más de lo que es Cyberpunk 2077. Y sí, estoy al corriente de que el videojuego ha sido actualizado 40 veces, y que ahora se ve aún mejor, los frames son más estables, y si disparas al agua, el agua reacciona. Pero todo esto no deja de ser un maquillaje muy pobre para unos problemas mucho más profundos, que afectan a la propia concepción del juego, y que no se arreglarían ni con todos los parches del mundo. Y bueno, ese cuento de que el juego fue menospreciado en su día, quiero decir, entre la manipulación a la prensa, la escena que utilizaba luces que inducían migraña ahí metida sin aviso ni nada, y el crunch salvaje a sus empleados, hasta el punto de que algunos introdujeron mensajes criticando esa misma situación de forma satírica, bastante es que no ardiera ninguna oficina en Polonia, vaya. Al menos a los de PS4 nos devolvieron el dinero, y con la devolución me compré el Resident Evil Village, así que ni tan mal. Y mirad, no estoy diciendo que no podáis disfrutar de Cyberpunk 2077, es bonito de ver, la historia está decente, al menos hasta donde pude experimentarla, que Anu Reeves es agradable hasta en modo Jordi Wild, y supongo que si entras en su loop jugable de mierda puedes pasártelo algo bien. Pero de ahí a esta especie de revisionismo histórico videojugabilístico, pues... pues no. Y no sé muy bien cómo acabar este vídeo de una forma interesante, así que ahí os dejo mi vídeo favorito de internet. Pasad buen fin de semana. Acá está el inodoro que habla.